Música Estimados miembros de la comunidad Ecotec, es un placer para mi como rector poder llevar a ustedes información a través de este informativo Ecotec News que nos pone al día en todo lo que hacemos en nuestra universidad. Parecería que fue ayer cuando el 13 de noviembre del 2012 decidimos dar un gran paso, iniciar la construcción del nuevo campus universitario y donde ese día colocamos nuestra primera piedra. Hoy ustedes podrán ver a través de esta grabación los avances de la obra, obra que cuando esté concluida le podrá brindar un campus de excelencia donde los mejores avances tecnológicos a nuestros estudiantes, es decir, que Ecotec avanza y sigue haciendo realidad su lema institucional Res Non Verda. Otro importante logro que se pudo hacer realidad en este tiempo fue otorgar las primeras becas internacionales el 9 de abril de este año, donde 8 de nuestros mejores estudiantes fueron acreedores de becas para ir a estudiar durante un semestre a Chile, México, Canadá y Corea del Sur. Estudiantes, está en sus manos ser uno de ellos. También como parte del proceso de reconocimiento a los mejores estudiantes y a la excelencia académica, se otorgó por parte de las autoridades de la universidad el premio a la excelencia académica de la lista de rector y lista de los decanos a los mejores 18 estudiantes de nuestra universidad. Señores estudiantes, directivos, honrar, honra. Continuando con el proceso de internacionalización de nuestra universidad, contamos con una charla brindada por representantes de la Embajada de Gran Bretaña, donde dieron a conocer las nuevas oportunidades de estudios que tienen el Reino Unido para estudiantes del Tercer Mundo y específicamente para estudiantes ecuatorianos. Las inquietudes fueron despejadas y además se brindaron los detalles y las facilidades que se ofrecen a los estudiantes universitarios en dicho país. Sin dejar de lado el compromiso que tenemos con la comunidad de impulsar el desarrollo socioeconómico territorial, nuestra universidad ha logrado conformar un proyecto de reforestación en la península de Santelena, donde hemos logrado firmar acuerdos con las comunas de la península, así como también impulsar un proyecto que nos llevará a tener reforestados más de 700 hectáreas, donde hemos comenzado con las comunas de San José, Dos Mangas y Barcelona. Esto va a llevar a que firmemos también próximamente un convenio con el MAGAP para que nos permita tener los recursos necesarios para impulsar tan importante proceso de reforestación en la península de Santelena. El espíritu humano y solidario de nuestros estudiantes también se puso de manifiesto en este periodo. Un gesto digno de destacar es que por cuarto año consecutivo se realizó la campaña de donación de sangre organizada por la Cruz Roa en nuestra institución. En los dos campos nuestros, el de Juan Tanca Marengo y el de San Borondón, un gran entusiasmo de nuestros estudiantes para ser humanitarios y solidarios. Cumpliendo con los procesos de evaluación a la excelencia educativa estipulados por el Gobierno Nacional, ECOTEC recibió la visita de los evaluadores externos del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. Durante un día, cinco representantes de la entidad recorrieron y contactaron en cito la información generada por nuestra universidad. Continuando con la vocación ecológica de nuestra universidad, un grupo de nuestros estudiantes formaron parte de la Feria Guayacense del Medio Ambiente, evento que por cuarto año consecutivo organiza y realiza el Gobierno Provincial del Guaya en conjunto con la Dirección de Medio Ambiente. Muy buenas noticias para los estudiantes y profesores de nuestra institución. Tenemos que decir que seguimos a la vanguardia en la tecnología. Podemos declarar con mucho orgullo que nuestro ancho de banda pasó de 15 megabytes a 40 megabytes. Esto hace entonces, señores, que podamos brindar un mejor servicio en Wi-Fi, donde ya en todos los patios, bares, laboratorios y auditorios de nuestra universidad, contamos con dicho servicio. Nuestra página web está desarrollada con una plataforma de última tecnología y siempre actualizada. Ecotec International es un recorrido por el mundo académico. Con el fin de promover el intercambio del conocimiento académico, científico, cultural y productivo de nuestros estudiantes y profesores, Ecotec International cuenta con nuevos convenios con instituciones como el College of the New Caledonia en Canadá, el Haiyan University en Corea del Sur, la Universidad del Pacífico de Chile y la Universidad de las Ciencias Informáticas de La Habana, Cuba. La educación continua, una oportunidad para mejorar. Nuestra universidad ha desarrollado durante el año diferentes seminarios, cursos, talleres que ayudan a la ampliación de conocimientos de profesionales y de la comunidad en general. Señores estudiantes, una excelente noticia para ustedes. Ustedes pueden tener un 15% de descuento en cualquier curso, seminario o taller que sea brindado por nuestra Escuela de Educación Continua. Aprovechen la oportunidad. Prepárense para el futuro. El Departamento de Bienestar Estudiantil no podía quedarse rezagado en el desarrollo de nuestra institución. Es por eso que pensando en ustedes los estudiantes, se han aperturado clases de las 3 y 15 de la tarde, así como también viernes en la noche y sábado en la mañana. Ecotec, somos parte de la noticia. Como referente de opinión, nuestros directivos, decanos, docentes, constantemente son parte de diálogos en los diferentes medios de comunicación sobre temas del acontecer noticioso que genera nuestro país, convirtiéndose así en referentes del análisis y de la opinión que tiene que orientar a la sociedad ecuatoriana. Por eso existimos. Para mantener una interacción permanente con nuestros profesores, trimestralmente desarrollamos el claustro de docentes. Reunión en la que les informamos de todos los logros, procesos y misión emprendida por los directivos. Hay que destacar que más del 70% de nuestros docentes ya tienen su título de máster o doctores. Y para estar en contacto permanente, no dejen de seguirnos en las redes sociales. En Twitter, en arroba, unip, ecotec, y en Facebook, en Universidad Ecotec. También pueden seguirnos a través de nuestra página web www.universidatecotec.edu.es Señores, como se ha podido apreciar, Ecotec avanza. Ecotec conquista la excelencia. Ecotec es toda una realidad. Haciendo honor a nuestro lema institucional. Hechos y no palabras. Ecotec. 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 Gracias por ver el video.